Bienvenidos nuevamente a Bienes Raíces con Jan, el canal donde discutimos todos los temas relacionados a bienes raíces y hoy estaremos hablando de un tema sumamente popular que son los Airbnb. Específicamente estaremos hablando de 7 cosas que me hubiese gustado saber antes de comenzar con mi Airbnb. Si tú estás pensando abrir o piensas manejar uno de estos, este es un episodio que no quieras perderte. El primer error que cometí fue asumir que como host de Airbnb o como anfitrión, que todas las personas iban a querer venir, conocerme, darme la mano y tener una conversación amena antes de entrar a la propiedad. Esto no puede estar más lejos de la realidad. En realidad la persona lo que buscan es un tipo de intimidad y privacidad en estas áreas y se comienza desde su llegada. Para hacer esto, en vez de recibir cada huésped y tener que entregarle las llaves o cualquiera de estas otras metodologías que se pueden utilizar, nosotros recomendamos usar tanto lockboxes como cerraduras automáticas. La cerradura automática que nosotros utilizamos es una Toledo Sea Wave que te deja poner varios códigos que se pueden intercambiar. Tú puedes tener un código principal para ti como dueño y puedes tener un código para tu cruz de limpieza y códigos adicionales para los huéspedes. Este modelo en específico puedes cambiarlo en cualquier momento. Incluso hay un modelo que se puede conectar al Wi-Fi y lo puedes controlar desde ahí. La cantidad de problemas que este tipo de cerradura te resuelve es increíble. Si de momento tuvieses que enviar una persona de mantenimiento, un handyman, tienes que enviar a alguien a que te verifique la propiedad porque no estás en el área, en vez de estar manejando llaves y buscando cómo hacerle llegar estas llaves a estas personas, puedes solamente darle el código para que puedan accesar la propiedad y luego puedes cambiar este código. En otros casos, por ejemplo, quizás es más prudente tener un lockbox, que es una cajita con un código típicamente de cuatro números en el que puedes depositar llaves o otros artículos. En nuestro caso, nosotros usamos una combinación. Usamos un lockbox de cuatro dígitos para la parte de entrada. En este dejamos el control remoto para el control de acceso y luego usamos el mismo número típicamente para que entonces los huéspedes puedan accesar la cerradura digital en la puerta principal. Otra cosa que querrás hacer para proteger tanto tu inversión, también como para manera de salubridad, es tener covers tanto para los matres como para las almohadas. Estos covers no tan solo te van a extender la vida de estos matres y almohadas, sino que te van a prevenir de que se manchen. Puedes lavar los covers, lavar la sábana y poder ir por ver así un espacio más limpio para tu huéspedes. El tercero en la misma línea es tener de dos a tres sets de sábanas. Esto te va a ayudar de varias maneras. La primera siendo en el que te reduce el tiempo de limpieza, en el que rápidamente puedes desvestir y vestir estas camas nuevamente con un set nuevo y fresco. Pero a la misma vez, si uno de estos sets fuese a mancharse, a dañarse, a romperse, lo puedes eliminar y no te causa un problema de que tienes que resolver una emergencia al momento, sino que lo reemplazas y durante la estadía de estas personas que se están quedando, puedes ir durante tu tiempo y reemplazar estos materiales. A nosotros típicamente nos gusta tener tres para tener uno que se está usando, el de reemplazo y uno de emergencia. La cuarta cosa que me hubiese gustado saber que ha sido una cosa excelente y mágica es tener un label maker para poder ponerle labels o stickers a todos en la propiedad para poder establecer dónde va cada cosa. Porque una cosa con la que te encuentras es que a la medida que entran y salen huéspedes, terminas con las copas en una esquina que nunca te imaginaste que iban a estar de los gabinetes y todo se complica. Pero también te ayuda para que las personas que están limpiando la propiedad y manteniendo esta propiedad, las personas de servicio, también puedan fácilmente identificar dónde van cada una de las cosas. En adición, otra ventaja grandísima del label maker es que lo puedes utilizar para dar instrucciones claras a los huéspedes. Por ejemplo, a nosotros nos gusta utilizar que se mantengan los aire acondicionados a una temperatura mayor a 68 grados. Si tú tuvieses unas ventanas que no quieres que se abran o algo específico que necesitas aclarar, puedes dejar un label cerca de esa área y típicamente esto te va a proveer esa solución. El quinto error que cometimos cuando empezamos nuestro Airbnb fue asumir que todo el mundo limpia de la misma manera y todo el mundo sabe limpiar de la manera que tú lo sabes. Así que por esto es importante que se capaciten a los limpiadores, a las personas que están haciendo el housekeeping y que les dejes saber claramente cómo es que tú esperas que esta limpieza se lleve a cabo. En el caso de nosotros, nos gusta tener instrucciones claras desde tomar fotos antes y después de la limpieza hasta cómo se van a dejar las almohadas, cómo se van a dejar los snacks, en el caso que tengas esto implementado en tu Airbnb y cualquier otro detalle adicional. Esto crea expectativas claras desde el principio, te ayudan a tener una buena relación con tus limpiadores o con tu equipo de housekeeping que finalmente vienen siendo las personas más importantes en tu negocio. Además de esto, crear este tipo de operaciones y estos tipos de sistemas y hasta procedimientos o checklists es sumamente clave para el proceso de continuidad. Para dos cosas, si decides abrir un nuevo negocio o un nuevo Airbnb, sería fácil transferir estas operaciones al nuevo Airbnb. O si tuvieses que reemplazar tu equipo de limpieza y tienes gente nueva, poder adiestrarlos rápidamente basado en este sistema ya establecido. Número seis, nos hubiese gustado crear un libro de guía para el WESPED o un guidebook con mucha más anticipación y con los elementos exactos que creemos que son sumamente importantes y que ahora los tenemos implementados. Pero estos libros, más que nada, lo que hacen es que te ayudan a ahorrar tiempo porque anticipas muchas de las preguntas, muchas de las cosas que quizás se estén preguntando los huéspedes cuando llegan a tu propiedad y tú tienes que tomar el tiempo para contestarle a cada uno. Esto puede ser desde un password para el internet hasta donde está localizado quizás un switch de una luz que es un poquito raro dentro de la casa o cualquier otro detalle adicional como horas de mantenimiento de la piscina u otros detalles adicionales que son únicos en tu propiedad. Y por último, y mi favorito, la automatización. A mí me hubiese gustado desde cero haber comenzado con todos mis sistemas automatizados, tener un workflow claro de cuándo se iban a enviar estos mensajes, qué iban a decir, qué información pertinente era crítica en cada uno de estos mensajes. Para esto nosotros usamos una aplicación llamada Guesty y en este podemos hacer automatización de mensajes y establecer claramente cuándo se envían estos mensajes. Esta plataforma también provee para poder comunicarte con tu equipo de limpieza, compartir tu calendario y muchas otras cosas adicionales. Así que si eres un anfitrión de Airbnb que todavía lo estás haciendo todo a mano o estás a punto de comenzar y no sabías que este tipo de herramienta existía, te invito a que verifiques esta aplicación como esta y otras como Smart B&B que puedes utilizar para canalizar y manejar muchas de estas conversaciones. Al final del día, esto lo que va a hacer es ahorrarte más tiempo, estandarizar tus operaciones y poder darte la libertad de poder hacer las otras cosas que van a demandar de tu tiempo o en el caso de que quieras abrir más de un Airbnb, te dan la flexibilidad de poder manejarlos sin tener que hacer todo de una manera manual y así liberar la carga de trabajo. Al final del día, cuando abrimos un Airbnb, cuando empezamos este negocio, vamos a aprender muchas cosas, van a haber cosas que se nos van a quedar, pero no dejes que la perfección te atrase de empezar. Los exhortamos a que empiecen su negocio, empiecen a corregir a la medida que vayan, van a haber cosas que van a adaptarlas a su estilo, pero es un negocio sumamente gratificante, puede ser un negocio que genera un buen ingreso. Si estás pensando comenzar como anfitrión en el futuro, te dejamos un enlace en la descripción para que puedas ir directamente a Airbnb y comenzar este proceso. Como siempre, esperamos que este contenido haya sido de valor y necesitamos de tu ayuda para llegar a más personas. Así que por favor, considera suscribirte, darle like, compartir este contenido y dejarnos saber en los comentarios si tienes alguna pregunta adicional, algún tema que te llama la atención que discutamos para así poder ponerlo en nuestra agenda y traer esa información tan valiosa que buscan. Nuevamente, esto es Bienes Raíces con Jan. Gracias.